La dirigencia política no asume la responsabilidad que debe asumir en estas situaciones. Las causas para mí son conocidas, no quiero ahondar respecto de esta cuestión, puede sonar hasta políticamente incorrecto, pero estamos generando un gasto monstruoso que están pagando aquellos que aportan con sus impuestos y que ven que el dinero va a un saco roto. Y por otro lado vemos a una parte de la sociedad que ante la difícil situación económica parece haberse olvidado de un pasado no muy lejano donde ocurrieron cosas que si bien pueden quedar opacadas con cierta lógica por la situación económica, no deben ser motivo de impunidad ni nada que se le parezca. Por lo tanto no veo con mucha esperanza el futuro desde ese punto de vista. Si lo veo teniendo en cuenta las condiciones objetivas del país, pero van a pasar muchos años, probablemente no tenga la oportunidad como ciudadano de disfrutar de las mieles de ese país que a veces imagino. Pero es preocupante, es triste, es hasta desolador ver cómo dilapidamos uno de los países con más recursos del mundo viviendo en la forma en que lo estamos haciendo. Y no hablo solamente de la pobreza, que es lo más grave, lo más extremo, lo que más nos duele. Acá estamos viviendo mal todos. ¿La responsabilidad es del gobierno que está hoy por hoy? Es de todos los gobiernos, es de toda la dirigencia política. Nadie cambia nada. Creo que acá no se salva nadie. En esto soy un poco duro, pero me parece que los que asumen cada cual se cierra, no busca algún entendimiento, algún pacto de gobernabilidad, alguna forma. Está bien, a veces es difícil hacer alianzas con aquellos que uno no comparte ideológicamente muchas cuestiones. Pero me da la sensación de que esto es una cuestión básicamente de la dirigencia política. Tenemos un sector privado muy pujante que lamentablemente se ha contaminado, en algunos casos, no en todos, de las prácticas del Estado. Entonces tenemos empresarios igual de corruptos que muchos de los dirigentes políticos. ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves el ánimo del río Cuartense? No, a la gente la veo abatida, pero también la veo sin reacción. Es como cuando un equipo de fútbol está perdiendo 2 a 0 y no reacciona, los jugadores siguen jugando al mismo ritmo, no avanzan al campo adversario. Yo no estoy hablando acá de salir a las calles, no estoy hablando de medidas extremas ni nada por el estilo, pero hay cosas que tal vez la sociedad podría hacer para movilizar un poquito a los dirigentes. ¿Cómo cuáles, Marcela? Y bueno, no... ¿El voto no es una forma de movilizarse, de expresarse? Sí, sí, el voto es la más genuina, pero lamentablemente acá votamos y parece que votar es solamente una cuestión formal, es elegir quién va a ser el próximo mal gobernante. Hasta ahora, lamentablemente. No hay un presidente en la democracia que yo pueda decir qué pena que este dirigente hoy no está al frente del país. Ninguno, ninguno, sin excepciones.